Lo que pasa, es que yo me, 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 me mudé, ah, y yo no estuve, acá Esperen, no sé por qué me quedé tiesa, esperenme, no sé por qué estoy tiesa Creo que Zapallo desconectó el internet por un segundo Lo siento, por qué estoy tiesa, no me miren, no me miren, a mí Hay que me mirar, no me juges, espérense Qué buena forma de empezar, qué buena forma de empezar, pero por qué no me, no me deja No me deja El que me mira es gay Yo pensé que estaba ya todo conectado desde antes, pero no, no estaba todo bien el coso Ya los leo Vengo por el chisme, sí, tienen que estar en el chisme No, no se conecta el celu, no se conecta al este Porque solo faltan los pixeles, sí, solo faltan los pixeles y que se corte el stream Y que, y que se aparezcan como mil años de delay Como los viejos tiempos No me gustan los viejos tiempos Quiero, quiero nuevos tiempos Reiniciar todo Ahí está, ahí está, lo logré Lo logré Char, lo logré Sí, soy muy inteligente Lo hice Ok Lo logré, señores Lo logré Lo logré Hola Hola No, no me peguen Bueno Canjero en agua No tengo agua ¿Saben lo que tengo? Monster Porque estoy en modo locura Porque tengo que terminar todo el trabajo que se me atrasó Bonitos así de grande Char A ver Monstro Ok Hola ¿Cómo están? A todos No, no, no El agua Sale juzgar y hacerle bullying No, no Esta es una excepción porque estoy tomando No No me hagan bullying Lo necesito Tengo que trabajar Y si no trabajo Me muero Muchas gracias por dejarme esta comida tan bonita Sí Bonita Claro Llena de degenerados nomás Ok Ahora 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 yo soy la maid Hemos cambiado de puestos No puede ser Les tengo que contar muchas cosas Oh ¿Y saben qué? Descubrí Una cosa del tracking Que yo antes decía ¿Cómo wea hago esto? Porque yo lo había visto que el zapallo había hecho esta boca En el AIR 2D Pero yo nunca supe cómo activarla Y ahora sí sé Mire Es muy bonita Y Mire Yo siempre le decía Zapallo ¿Cómo hago esa boca? Y el zapallo estaba como No sé Y también 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 Configuré esto para Para hacer zoom automático ¿Vieron? Qué genial Cosas que tendría que haber hecho hace mucho Pero no lo hice porque Porque no sé Te dije que tenías que configurarlo Pero nunca me dijiste cómo Nunca me dijiste Cara de culo Al fin No se suman los pechos Al fin Al fin Sale el re-debut No Extraños es un Cochino 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 Bueno A ver Hay demasiadas cosas Para contarles ¿Por dónde empiezo? Hace mucho tiempo Yo terminé el Godawa Y desde ahí Me morí de nuevo No Bueno ¿Qué pasó? Yo terminé de hacer stream Y terminé de hacer stream Bueno Luego de ese día Yo Estaba muy tranquila Y yo en el stream No, no anuncié No anuncié lo que iba a pasar No, 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 no Yo Yo estaba Estaba muy tranquila En la casa de ¿De quién? No sé En una casa Había ido A la casa De la ex esposa De mi papá O sea La madre De mis hermanastros Bueno La casa de la señora Esta porque cumplía años Entonces yo iba así Y era como Hola señora En la casa de la tía Es que técnicamente Sería mi madrastra Pero como está separada De mi papá No es mi madrastra Es como mi ex madrastra La hueá La hueá complicada Bueno Fui a la casa De mi ex madrastra Y así Más facilito El DLC De mi madrastra Sí Fui a la casa De mi ex madrastra Y me contó Que ella se iba a ir A Chile Y nada Eso Y por si no saben Mi hermana Viva en Chile Y yo estaba como Oh Qué lindo Y fue como Me dijo ¿Quieres ir? Y yo como Sí Eso sí lo contaste Es cierto ¿O no? Bueno no sé El punto es que yo fui Y me fui Y todo salió así Súper rápido Y era como que Ella se iba en una semana Y yo como Ok Me voy Y Y Y Y no sé Y mi papá Se le dio Le dio la locura Y me pagó el pasaje Y yo estaba como Ok Entonces Me fui a Chile Y me morí No Me fui a Chile Y fue Y fue bonito Y fue bonito Pero Justo el 12 Fui al médico Fui al médico Oh sí les tengo que mostrar Fue un médico Que Que es como Es como La clínica de ojos Más cheta De todo el país La clínica de ojos Más cara De todo el país No Fui ahí porque era como que Eran los que más Hacían estudios ¿Cómo se dice? Estudios específicos Para Pre Operación Sí Sí ¿Cómo me fue En el médico? Ok Por el culo No mentira Me fue bien esta vez Esperen Estoy buscando fotos Fui al médico Esperen Es que yo No organizé nada Yo 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 me olvidé De 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 organizar Pero bueno No me jujen No me jujen ¿Sí? Eh Pasaron cosas Pasaron cosas Como que Eh Tu mamá No Oye nada Me olvidé Me colgué Me dio pajita Anyways Wendy 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 Waze Eh Me fui al médico A ver Puta la hueá No encuentro ninguna foto Bueno Vamos a pasar esta Salió paja Sí Salió una paja Una re paja No Eh Bueno La cosa es que El lugar Muy Muy De 10 Parecía Literalmente Un hotel Parecía Un hotel Y yo estaba como What the fuck Era como Esto es demasiado Demasiada elegancia Mucha elegancia La de Francia Ah Y yo estaba como ¿Qué es esto? O sea Yo sabía que era como Bueno Pero no sabía que era Tan bueno El lugar Me cago en tu mamá Y en tu hermana ¿Volvió? ¡Volvió! F5 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 Bueno No sé por qué Se cortó Vamos a echarle La culpa Esa Pallo Sí Como debe ser Volvimos ¿Están todos? ¿Están todos? Si estás poto Si estás dipoto Si estás poto Sí Estoy poto Si no me saluda No No Yo aún no vuelvo Se me trago feo No No hay poto ¿Cómo que no hay poto? ¿Poto supremo? Hacen la mano Digan presente 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 A ver A ver La hueá Déjame Ahí está Lo logré Al fin Al fin Al fin Bueno miren Solo saqué Una foto ¿Por qué? Porque soy hueona Y en ese momento No estaba pensando En sacar fotos Solo eso Para que vean La clínica Y esa Esa era como Ya la parte Donde estaba lleno De máquinas Pero al principio Era como toda Una recepción De hotel 5 estrellas Mira un árbol Sí Y tenían un patio Ahí atrás Un patio De Un patio Un patio Como ¿Cómo se llama Esta hueá? Tragaluz Tipo Un tragaluz Como En el medio De El edificio Un pato También un pato Bueno La cosa es que Es así Es game Yo entré Ahí Y me 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 hicieron Cosas Me tocaron El ojo Y fue muy Turbio Tiene una bandeja Portaconductores A piso ¿A dónde? Les rechupesearon El ojo Sí Me rechupesearon El ojo Bueno Lo bueno De esta clínica Es que me Me hicieron Como 5 análisis Y me cobraron Paratito Sí 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 Porque te hacían Todo en una En una sola En una sola Cosa En una sola visita Y bueno Y fue divertido Y me flashearon Y me flashearon El ojo Y me ponían Una Una luz Azul Y luego Una blanca Y la luz azul Giraba ¿No dolió? Sí 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 dolió En una Me pusieron Como gotitas Adormecedor Anastesia 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 En En los ojos Y Y me tocaron El ojo Como que La máquina Me tocó El ojo Y Y Y se sentía Raro Y Pero Yo no sentía El ojo Pero Pero sí Lo sentía Era Era muy raro Era muy raro En fin Fue divertido Se te nubló La vista Sí Andaba un poquito Nublosa Después Pero No tanto Como que Evitaste pestañear Fue todo un reto Fue todo un reto Porque yo estaba Como que La señora Me decía Mantenga el ojo Abierto Y yo estaba Como Pero Pero no puedo Estaba como Miren cuando Le quieren meter Algo en el ojo Pero no pueden Empiezan como A parpadear Rápido Así Y yo estaba Como Y bueno Fue Fue bastante Difícul La doctora Dijo Que el que Pestañe Es gay Sí Y yo Pestañe Era gay Bueno Así que Sí Soy gay Y Y eso Somos Somos En fin ¿Qué más? Bueno Me hicieron Todas esas Wea Y el lugar El lugar Era tan Tan cheto Que tenía Una cafetería Dentro Tenía Una cafetería Dentro del Cozo Y yo estaba Como La wea En fin Fue muy Fue muy Loco Muy 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 Tó Loco Muy Tó Loco Sí Qué buena De clínica Es Es una clínica Muy Muy Famosa Y el señor Igual si les puedo decir Porque están Muchas partes Del país Así que Se llama Saldívar Y Este Este viejo Saldívar Tiene Tiene varias clínicas En varios puntos Del país Y Es como Entre los Cien Oft Oftamólogos Oftamólogos Bueno Señor del ojo Más influyentes Del mundo Y mucha Plata Bueno Ojólogo Ojólogo Confirmo Me va dando Promo a la clínica Como que no Pero que sí Las enfermeras Estaban bonitas Sí Sí Incluso Los recepcionistas Todos eran como que Se veían Limpios No sé Cómo decirlo Se tomaban un café Mientras lo operaban Se imaginan Ay Dios mío No 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 hacen Neko No No creo que Al antes Cuento Por estudio En grupo Pero Pero Estuvo muy bueno Muchas gracias Por los bits Ay me duele el ojo Bueno en fin Ya basta Déjenme contar Te metí en la bolsa Te metí en la bolsa de té En el ojo Listo Curado de por vida Te curamos la ceguera Con un saquito de té Bueno Bueno Ya No sé qué decir Me atendieron Me atendieron Me atendieron todo Todo muy bonito Y la señora Me dijo Que bueno Que estaba todo bien O sea No está bien Porque mis ojos están mal Pero que están bien Para ir a operación O sea Son aptos Aptos Porque me hicieron Como una hueá Oh También había una máquina Donde te Me metían Como que Apoyabas Bueno Te miraban los ojos De nuevo Era la que tenía La luz Azul Y que giraba Esa Eh Hello 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 Bueno Y metías así Y te hacían la hueá En los ojos Y te tapaban Y estaba todo oscuro Estaba todo oscuro Y era como que Te ponían una manta Como la de Harry Potter Me sentía como Tipo Harry Potter Con una Así como una capa Así Y te tapaban así Te hacías invisible Sí Y bueno Fue muy divertido Fue muy divertido Eh Eh Me subió 0.5 En cada ojo F F F A mí por suerte Me dijo que Eh Si me había subido Pero no me había subido Tanto como yo creía Entonces Por ese lado Sí También puedo ir a operación Por eso mismo Porque no 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 La hueá No me ha Empeorado Tanto La vista Lo único Lo único que tengo Malo es la La hueá De la tiroides Así que eso Que principalmente La operación Es por eso Porque Si no se me salen Los ojos Es para prevenir eso Bueno Y de paso Bueno Me arreglan La miopía No El atimatismo ¿Cuál era? No Me arreglan los dos Claro Me arreglan los dos Pero La miopía Capaz Dice que Luego Le puede dar la locura Y volver a empeorar La vista Parece que Casi Es como que No sé Un 10% A un 10% A la gente Le pasa eso De que luego Le empeora Así Muy raro Eso te pasa Por no abrigarte Ojalá Fuera por eso Bueno En fin ¿Qué más?